Buen equipo, más que claro Por más que busquen, no me han hallado Rápido es como me muevo yo Soy el belicón El que no se mueve sin traer un convoy El que de la camina rega el control 2019, claro les quedó Que aquí mando yo Carros deportivos en mi colección Mimimis, bazookas y kalashnikovs Todos mis muchachos están al tempón Le gusta la acción Con un buen cigarro me relajo yo Pero siempre al tanto en la corporación Y super cargador traigo un gladiador Pa' andar tranquilo Y puro peso de un marejón ¡Ay! Así nomás con Parrot, rega Diecinueve con los radios De alta frecuencia a los safaracos Esperando la orden del señor Cumplo la misión Ropa deportiva de diseñador En modo campaña como un marinol Y sin tocar fiestas Hacemos un fiestón Cuido mi sector Taco más litera, bien ruga el motor La doble rodada, otra en el cincuentón Y mis enemigos me tienen pavor No veo el por qué no Aquí me despido, sigo en la labor No quiero disturbios, quiero discreción Si la andan cagando se van pa'l panteón Soy el belicón La pizarra, pizarra, pizarra Terminamos el video más pedos que la verga Pinche fiestón que se hizo Vete a la verga El video de leno a la verga ¡Toc, uno! De todo ya pasé Claro que le batallé Lo saben dos o tres No soy el mismo que era ayer Mercedes AMG Clase G63 Lo que un día soñé Todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en la libreta Al traído la lista negra Pa'l que se pase de verga Una morrita bien buena Monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta ¡Ea! Y bien jalados con pagabito De arriba la bandera vieja Con la doble P Yaya Así nomás compa nota Así nomás Pagabito Yau Un hitter pa' rolar Los baby a mi me gustan más Puerto de Mazatlán Divisando la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar Destapando la zampai Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con unos tenis night Soy maleante Y es lo que hay Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra Pa'l que se pase de verga Por amor está bien bueno Por amor está bien bueno Un montón de mis camionetas Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta No, 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 no No, 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 no No, no, no Encima me Manda Lo vivo Paso por ti Quiero que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas ya una si recuerda que hicimos ayer Quier que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas ya una si recuerda que lo hicimos ayer Que lo hicimos ayer, no se lo ha olvidado Cómo la pasamos, fuimos a la disco Y los bailamos pegados, como perros pegados Besos y pa' de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita, chiquita, pero picosa Él canta con el pantalón melo rosa Allá le canta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuello chocan y tocan, se junta en la boca Lo lega y la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas, aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas, aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, y te muevas muy bien, muy bien Ese infierno, el olor de Chanel Le damos mil grados Fahrenheit Está buena y de caga bonita Le pone música y solita se excita A la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa en la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá La caben pa' acá, végate hasta atrás Nos vamos tú y yo, un viaje fuga Interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la sotea, ya en mi cama Nena nena te llama Te está mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Jocitos chinitos como Pocky de Taiwán Como Pocky de Taiwán Como Pocky de Taiwán Esa p*** si me la como cuando yo quiera mami, mami Desafáñate, nunca luego empapate Mi cuerpo mojete, sabe en el Belmontale Que lo que es mi bebé, en el Mercedes Las astillas en el techo y este lar se fue Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por el botella Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por el botella Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Oye, no te de estar soltera Le gusta perreo y bailar de cerca Aquí es el ya, y el ya es el remix Cuando por las noches recordaba todo El olor de aquel perfume sobre todo La sabana blanca es donde te escondeas dentro Eres intocable como joya de oro Esas piernas largas cómeme yo solo Y tus ojos grandes me perdí en un taberinto Y pensará que tú ya no vas a cesar Pasará Solito me dejará intentar Solo un beso y tú te vas de mi vida Como tú no hay nadie más Ay, nada más Si te sientes sola no me llames por favor Me pongo sensible y imagino tu sombra La sesura es el teclado Interior La ropa Ligo la champaña El polvo es color rosa Me contacto con alguien Eres tú mi hermosa La que me alegra los días Y así sigo tomando Y pensará Que tú ya no vas a estar Pasará Solito me dejarás Intentar Solo un beso y tú te vas De mi vida Como tú No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más Sin Casi Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola como baila Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos tragos sin pero solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia que no nos digas Vas a ser mía Me dijo que estoy muy loco pero le gusta Que ningún vaso conmigo actúa Y este va, hija Es por Adolpé, viejo Así nomás con Pedro Puro es la banda armada A las plebitas No soy un vato que tiene vano Pegando del corazón Te cumplo todo Me agarro, pegadito de su mano Mi compañía se la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Son señorita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron A ella le gusta y a mí me gusta Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Soy hombre muy calmado, no se me quiebra mi paz. Y aunque soy muy tranquilo, pues resuelvo este nido. Se topan con la gente que siempre me ha de cuidar. No vuelvo a mencionar, igualito a mi papá. A huevo viejo, pura fuerza rígida, de la pluma, mi compa peso pluma. ¡Oh, crope! Pura doble pelo viejo, pura fuerza rígida. ¡Chau, chau! Se me la capital, el culi se lo va a dejar. Vete en un bajo el pozo y se la soborba en blanca y al gobierno borlo. De chamarrita paz y los de desomprada. Porque el que puede, puede, vivo lo que quiero, ¿cómo van a hablar? En los santos y el humo, me ven tirando el humo. Cada vez me alucinan cuando me vieran gastar. La cara no va conmigo, no se me está ni unido. Se topan con la gente que siempre me ha de cuidar. Igualito a mi papá, lo vuelvo a mencionar. ¡Suscríbete al canal! Me levanto a un baño y luego me pongo a forjar. Es veneno de a pa' arriba, de muy buena calidad. Los teléfonos no paran nunca de sonar. Si no es algo, una febita es porque un cliente quiere más. Bien forrados los paquetes van. No hay pendiente, no puedo fallar. Siempre estoy listo para cruzar. Colgo, ruedas y también cristal. Ya que el papelito viene y va. Las morritas bien locas se van. Disfrutamos este bien o mal. De esta vida no me voy a quejar. Y bien jalados con la doble P, los corridos tumbados. Así nomás, viejo. Vino con las valenciagas, corridos bien vergas sonaba. Las morritas muy bien bailaban. Y ya no sirve el leve. Siento que ando volando ya, karma. Y aquí nunca nos vamos a quejar. ¿Para qué vamos a voltear pa' atrás? ¿Qué pedo? Yo le voy a corrar. Bien forrados los paquetes van. No hay pendiente, no puedo fallar. Siempre estoy listo para cruzar. Polvo, ruedas y también cristal. Bien forrados los paquetes van. No hay pendiente, no puedo fallar. Siempre estoy listo para cruzar. Polvo, ruedas y también cristal. 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 Siempre en mi vida, bebé. Y aunque ya lo sé, que nunca ya te podré ver. ¿Y eso qué? Pues te amo, bebé. Te llevé a tener, también estudió de cartel. Y un día se me fue, para un día nunca ir a volver. Se me fue. No sé qué hacer. Tienes que entender, no queremos reconocer. Una y otra vez, cometimos errores que no se arreglan ya. Cuento de nunca y acabar, vamos a aceptar. Tú por aquí y yo por allá. Copyright 2022. Gracias. 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 Soy el belicón, el que no se mueve sin tener un convoy, el que de la camina rega el control, 2019 claro les quedó, que aquí mando yo. Carros deportivos en mi colección, mimimis, bazookas y kalashnikovs, todos mis muchachos están al tempón. Le gusta la acción, con un buen cigarro me relajo yo, pero siempre al tanto en la corporación, y super cargado traigo un gladiador, pa' andar tranquilo. Y puro peso de un marejón, ay no, así nomás con parrón, venga. Diecinueve por los radios, alta frecuencia a los amaracos. Esperando la orden del señor. Cumplo la misión. Cumplo la misión. Cumplo la misión. Y mis enemigos me tienen pavor No veo el porqué, no Aquí me despido, sigo en la labor No quiero disturbios, quiero discreción Si la andan cagando se van pa'l panteón Soy el belicón Pizarra, pizarra, pizarra Terminamos el video mas pedos que la verga, pinche fiesta aunque se hizo, vete a la verga El video es del año de la verga Toc, uno Todo ya pasé Claro que le batallé Lo saben dos o tres No soy el mismo que era ayer Mercedes AMG Clase G 63 Lo que un día soñé Todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en la libreta Al traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Y bien jalados con pagabito De arriba la bandera vieja Lo doble P Ya, ya Asi nomas compa nota Asi nomas Asi nomas Pagabito 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 Cuando por las noches recordaba todo El olor de aquel perfume sobre todo La sabana blanca es donde te escondías dentro Eres intocable como joya de oro Esas piernas largas cómeme yo solo Y tus ojos grandes me perdí en un laberinto Y pensara De tuya no vas a estar Pasara Solito me dejará Intentar Solo un beso y tú te vas De mi vida Como tú no hay nadie más Ay, nadie más Ah Si te sientes sola no me llames por favor Me pongo sensible y me imagino tu sombra Las azules, el teclado, el interior, la ropa Le pongo la champaña, el polvo es colorosa Me contacto con alguien, eres tú mi hermosa La que me alegra los días y sigo tomando Y pensar Y pensar Que hoy en no vas a estar Pasará Solito me dejarás Intentar Solo un beso y tú te vas Solo un beso y tú te vas ¡Suscríbete! 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 Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan bailando ahora, como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos trago sin perro, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que no nos dejas, vas a hacerme Me dijo, que soy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa ¿Qué te va, hija? Y por a golpe, viejo Así nomás con Pedro Puro es la van armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero ando del corazón, te cumplo todo Me agarro un pegadito de su mano Mi compañía la creyó que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Son sinorita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron A ella le gustó y a mí me gusta Música 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 Igualito a mi papá Música 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 Me levanto un baño y luego me pongo a forjar Música 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 Con la doble P, los corridos tumbados Así nomás, viejo Vino con las valenciagas Con la doble P, los corridos bien vergas sonaban Las morritas muy bien bailaban Y ya no se el merele ve Siento que ando volando ya karma De aquí nunca nos vamos a quejar Para que vamos a voltear pa' atrás Me pego, yo le voy a curar Bien forrados los paquetes van No hay pendientes, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van No hay pendientes, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Y ya no hay pendientes, no puedo fallar Los cambios Dolloses de esteeral Entonces, un plan de chemin No hay pendientes, no solo Pero no voy a curar Los cambios por hoy No hay Brandon en esto De aquí m oli Vou dejar Gracias. 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 Cumplo la misión, ropa deportiva de diseñador, en modo campaña como un marinol, y sin tocar fiestas hacemos un fiestón. Cuido mi sector, taco más gritado, bien ruga el motor, la doble rodada, otra en el cincuentón, y mis enemigos me tienen pavor. No veo el por qué no, aquí me despido, sigo en la labor, no quiero disturbios, quiero discreción, si la andan cagando se van pa'l panteón, soy el belicón. Este pssp Bears, aunque se hizo, vete a la vetzalcoatlus. El video del año. ¡A Ango de Hetzalcoatl! ¡Eheh, EEEEH! ¡TAC, UNA! Claro que le batallé, lo saben dos o tres No soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G63 Lo que un día soñé, todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta Ha traído la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien jalados compagabito, de arriba la bandera viejo Con la doble P Así nomás compagabito Un hitter pa' rolar, los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán, divisando la ciudad Un jet particular, me pongo en cualquier lugar Destapando la zampai, hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire, everywhere me han de mirar Con unos tenis nines, soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra, pa' que se pase de verga Por amor está bien buena, monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta ¡Gracias! Que tú ya no vas a estar Pasará Solito me dejará Intentar Solo un beso y tú te vas De mi vida Como tú No hay nadie más No hay nadie más Si te sientes sola no me llames por favor Me pongo encima Me pongo encima, no tu sombra La C azul es el tequila E interior la ropa La champaña, el blu es color rosa Contacto un ángel, eres tú mi hermosa Pa' que me alegran los días Y sigo tomando Y pensar Que tú ya no vas a estar Pasará Solito me dejarás Intentar Solo un beso y tú te vas De mi vida Como tú No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más Tengan paciencia a ver No muero por ver Tus ojos al volver Tu piel re re Como sos me bebe Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Hace un mes También te quería ver Tiene que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Que no se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso qué Pues te amo bebé Te llevé a Chanel También escogió de cartel Y un día se me fue Y un día se me fue Para un día no caía volver Se me fue No se arreglar No sé qué ser No sé qué ser Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Que no se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Cometimos errores Nosotros Gracias. 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 Gracias.